¿Por qué me mientes al decirme que me quieres? ¿Por qué me dices que soy solo de ti? Si tus sentires son de pobre coqueta, que jamás has sabido amar de corazón Son tus promesas que han sido parcerades, y tu cariño que nunca fue verdad Borre tu nombre y te digo adiós sin grata, déjame solo, no quiero verte más Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el ser Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés ¡Gracias! Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el ser Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés Que por mi vive, se mata y se desvela, brindándome cariño y amor sin interés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!